Y en el ensayo, pues yo me puse a hacer poses en el coche, en plan agachado así, me ponía a girar la cabeza, tal, como que iba a irregular, como que estaba loco, sabes, y en plan, y se andaba la lengua, o hacía que me comía una mosca, sabes, con tics, tal, no sé cuánto, con el vientre mirado así, o hacía, jejeje, y me reía así, rollo raro, sabes, y llegamos al final, y estaba el director ahí y todo el rollo, ¿no?, dirigiendo el ensayo, y así es todo, yes, yes, y yo como yes, y el tío, tú eres, tú eres, Dani, ¿no?, lo que vas a hacer del chapo, tal, y yo sí, sí, soy yo, tal, haz eso, no sé qué, haz eso, me gusta, me encanta, tal, sí, sí, hazlo, tal, y yo en plan, sé, se me pone el pelo de punta, porque en plan, ¿qué dice, hermano?, me está diciendo el puto director de la peli que le, que le está me está gustando, sabes, lo que estoy haciendo, o sea, le flipo, el rollo raro ese que dice, le flipo. Bueno, hoy estamos con Dani, y es un placer enorme tenerte por aquí, pero quiero que tú mismo te presentes, a la gente, quién eres, y qué está pasando ahora mismo en tu vida, básicamente. Bueno, soy Dani Ramos, me conoces siempre del mundo del tricking, también, bueno, ahora mismo profesionalmente, pues soy especialista de cine, y pues me encargo también del tema de diseño de acción, todo el tema de previs, edición de VFX y tal, y bueno, ahora mismo, pues, creo que he llegado a un punto de mi carrera profesional, que no pensaba que iba a llegar nunca, y bueno, me he encargado de, junto con un equipo de gente, al diseño de acción de Puli Lovesno, también he sido un personaje, el sapo, y bueno, aquí estamos. Bien, 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 vale, pues, para ir paso a paso, explícanos un poco tu inicio, o sea, tu inicio, tú empezaste con tricking, como comentas, habrá mucha gente que no tiene ni idea lo que es, o sea, si quieres explicarlo así rápidamente. A ver, yo empecé, pues sí, haciendo tricking, tricking es, pues, la mezcla de acrobacias, artes marciales, patadas, tal, no, tú bien sabes lo que es, pero bueno, sí, empecé a hacer acrobacias, tricking, gimnasia, parkour, pues cuando era pequeño, y bueno, luego ya fui, descubrí lo que era el tema de especialistas y tal, y dije, yo quiero hacer eso, sí o sí, y empecé a... Mientras, tú vas comentando, o sea, nosotros vamos a ir poniendo imágenes de lo que es el cine, para que la gente tenga una, algo más visual, y vale, tú a raíz del tricking, encuentras un poco tu motivación, ser especialista de cine, igual en su momento no era tan fácil encontrarlo. No. ¿Cómo has llegado a tu primer proyecto, o tu primer trabajo? Pues a ver, para mí no era fácil, o sea, para nadie era fácil en esa época, ¿no? Hace, pues, punto, yo empecé a indagar lo que era la profesión, pues, con 16, 17, más o menos, era joven, realmente, pero yo vivo en Gran Canaria, entonces, claro, soy de una isla, menos oportunidades, ¿no?, entre comillas, menos información, porque la verdad es que a las islas llegaba, llegaba todo como más tarde, ¿no?, por así decirlo. Existía internet, pero tampoco era una cosa como ahora, que ves todo el rato cosas. Entonces, bueno, pues, yo como creo que me han dado una educación en plan, lo que quieras puedes conseguirlo, y siempre he tenido esa mentalidad a tope, pues yo, sin pensar tampoco en voy a llegar a trabajar en Hollywood, o nada de eso, sino, yo decía, yo quiero trabajar profesionalmente de esto, sí o sí. Entonces, pues, empecé a entrenar, conocer gente, allí por la isla, que también le he motivado a lo mismo, y, bueno, en 2014 creo que fue, fue mi primera película, que fue R4, que hicimos de zombi a muerte, saltando, cayéndonos, haciendo un poco el cabra, en verdad, y ese fue mi primer proyecto. Mira, justo tengo aquí tu IMDB, no sé si estará completo, espero que sí. Seguramente no, pero... La primera que aparece es R4, efectivamente. Sí. Creo que ahí, además, claro, en 2014 para mí era muy pronto aún, en el mundo especialista, pero puede ser que coincidieses con In Extremis. No, es que, la primera oportunidad de trabajo para mí en esa película me la dio Sergi. ¿Subirá? Claro, ahí fue donde lo conocí, y sí, claro, me acabo de dar cuenta, mi primera película fue con In Extremis. Hostia, qué fuerte. Claro. Y claro, tú desde allí, ¿cómo llegas a contactar, o cómo contacta contigo...? ¿A qué te refieres? O sea, Sergi, ¿cómo llegas a descubrirte para proponerte eso? ¿O cómo llegas tú a descubrir a Sergi...? A ver, realmente no me acuerdo al 100%, porque hace tiempo, ¿no? De cómo contactamos, realmente no me acuerdo. Pero nosotros, nosotros teníamos un equipillo allí, ¿no? De Stunts, y bueno, subíamos vídeos, tal, intentábamos contactar con coordinadores, y claro, como la película se rodó en Gran Canaria, y necesitaban gente y tal, pues... Ah, se rodó allí, ¿eh? Claro. No sé cómo llegó Sergi a contactar con nosotros, pero llegó y para nosotros fue como... Coño. Claro, una oportunidad de oro, en plan, joder, una película de verdad, ¿sabes? No, pues nosotros habíamos estado muchos años haciendo cortometrajes, secuencias de acción entre nosotros para aprender, para hacer cosas y tal, pero una peli de verdad no había llegado, entonces llegó Sergi y nos dio ahí... ¿Y como primera experiencia? A ver, la verdad, si lo pienso ahora, fue un poco dura, en el sentido de que era de madrugada, la primera película ya fue rodaje nocturno, de madrugada, con maquillaje de zombi a muerte, con sangre en la boca todo el rato, y encima tenían como unos aspersores encima, porque eran en un barco, unos aspersores encima del barco, y estaba lloviendo, de mentira, pero lloviendo, entonces era vestido zombi, corriendo, todo mojado, frío, y claro, pero como yo siempre he tenido en la cabeza, o sea, yo voy a trabajar, y desde el primer trabajo, en plan, voy a tope, no tenía espacio para quejarme, decía, estoy aquí, voy a darlo todo y que pase lo que pase. Vale, pues justamente para la gente que no lo sabe, rodar nocturno, realmente por el precio que se paga, tampoco, es decir, fue, qué putada, pero rodar nocturno, pasar frío, para encima estar húmedo, en tu primer trabajo seguramente es como, fue, la hostia, pero ahora ya que llevas un recorrido es como, bueno, a ver, ahora lo pienso, y digo, bueno, a ver, en verdad no fue un camino de rosas, pero al final ningún rodaje que es, yo he sido camino de rosas, todo el tiempo pasan cosas así, pero yo vivo, o sea, yo vivo con ello, es lo que me gusta, a mí me gusta embarrarme, me gusta la acción, me gusta, no, me gusta estar en plan, ay no, es que, no, no, yo, Sí, 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 gente de barro. Sí, sí. Vale, entonces, seguimos hablando de proyectos, yo tengo que anotaros un montón, pero antes de llegar a tu PIC, ¿vale?, vamos a llamarlo PIC cuando ya contactas de manera internacional, ¿vale?, lo que es un poco tu trayecto para que la gente entienda cómo tú al final has llegado a, lo que comentabas antes, tener tu propio personaje, crear cosas de acción para Maru. Vale, a ver, o sea, ¿cómo empiezo? Mira, yo tengo aquí un montón anotadas. Sí, de películas, dice. Sí, pero lo que a ti más te mole comentar, si de repente has tenido una acción que digas, esto fue la hostia, o esto... Vale, vale. ¿Vale? A ver, pues, básicamente, yo en Red 4 tenía 20 años, creo, bueno, no me acuerdo, pero más o menos, bueno, entonces, yo seguí viviendo en la isla, todo el tema de los límites y tal, pero bueno, yo seguí entrenando, seguí grabando cosas entre nosotros para editar, para hacer efectos, porque yo desde los 15, 14, 15 ya hacía efectos, porque soy un friki, me molaba mucho Dragon Ball y todo ese tema, y yo quería hacer un corto, haciendo una onda vital, entonces, por eso empecé a hacer efectos, en plan, ¡buah, me mola, tal! Y luego ya le cogí el gusto, en plan, épico. Entonces, bueno, seguí haciendo proyectos en la isla, creo que después de Red 4 los últimos de Filipinas, un par de proyectos así, pero vamos, proyectos de un día, dos días, muy pocos, ¿sabes? Entonces, claro, yo, pero a mí ese día me ultra motivaba, en plan, hoy es un día, en el futuro va a ser un mes, y yo, pues, todos los días, entrenamos todos los días, todos los días de la puta semana, porque necesitamos como llegar al nivel que tenía la gente fuera, y realmente no teníamos muchas referencias, pero nuestras referencias eran las películas, veíamos películas, pues, de todo tipo, ¿no? De Jackie Chan, de... no, obviamente hace 10 años de esto, ¿no? Y todo eso, entonces... No, Jackie Chan a día de hoy sigue siendo una referencia. Claro, pero en esa época era como más, ¿no? Todo el auge del cine Hong Kong que vino, ¿no? Por así decirlo, para acá y tal. Entonces, bueno, mi recorrido realmente ha sido como muy irregular. Yo, desde... hasta que no llegué a abrirme paso fuera, por así decirlo, yo no había trabajado tanto. O sea, fuera de España. Sí, realmente no había hecho tantos proyectos oficiales. ¿Qué pasa? Que entre cada proyecto oficial, nosotros nos mandábamos a lo mejor 5 cortometrajes. Entonces, claro, estábamos rodando, ¿no? Cosas nuestras, pero al final estábamos rodando. Estábamos practicando, estábamos en set. A veces incluso, cuando ya teníamos un poco más de experiencia, pues, cogíamos un grupo de gente, pues, que era de producción, de maquillaje y tal. Creábamos como un mini rodaje que cada uno tenía su rol, como si fuese una película, pero era un corto nuestro. Entonces, al final eso nos dio mucha experiencia al día a día. No estábamos esperando a que viniese un proyecto para que nos diese experiencia. Nosotros estábamos todo el rato cogiendo experiencia, equivocándonos, aprendiendo, tal. Entonces, luego ya, un proyecto así guay, que ya fue más largo y tal. Hubo una serie que hice en Madrid, que se llama Jaguar, que estuve ahí con unos compañeros de Madrid y tal, y doblé a Adrián Lastra en esa serie, que fue mi primer doble, por así decirlo. Pues, siempre había hecho, pues, eso, ¿no? Soldado, no sé qué. El soldado que muere... Mil veces, el zombi y tal. Y ahí fue mi primer doble a un actor, tal. La serie fue una castaña increíble, pero... Pero bueno, el... Pero bueno, ahí estuviste más de... Sí, ahí fueron unas diez días en Almería, que ahí hicimos una persecución en barco, y fue increíble. O sea, la experiencia para mí fue increíble, que luego la serie tuviese éxito, ¿no? Eso ya... Pero bueno, más o menos eso. Mi trayectoria hasta llegar, por así decirlo, a películas internacionales y tal, fue muy irregular. Pero bueno, yo también, mientras trabajaba en mi ámbito de stunt, hacía shows en los hoteles del sur de la isla, me disfrazaba de Spiderman y hacía cumpleaños, ¿sabes? Siempre intentando pillar, ¿no? Dinero para vivir. Daba clases de gimnasia, tenía un gimnasio de gimnasia deportiva y daba clases. Entonces yo era todoterreno. A la vez también estudiaba en la escuela de arte, ¿sabes? Era como... O sea, es todo como sin llegar a separarte realmente de lo que es un entorno de especialista. Claro. Porque aunque te pongas el disfraz, pues estás... Sí, sí. Haciendo lo que son acciones... Yo, o sea, yo me la pasaba todo el día haciendo triki, entrenando... Todo el rato. Sí. Vale. Y... Vamos a hablar de una cosa que para nosotros es súper interesante y para muchos especialistas es algo que no tienen y a lo mejor deberían tener, que tú hablas de que habéis hecho muchos cortometrajes, eso os ha dado mucha experiencia, has aprendido por tu puerta, o sea, entiendo que de manera autodidacta, claro, viéndote vídeos, como todo al final, cuando empiezas. Sí. Tema previs. Sí. Explica un poquito lo que es el previs, o sea, lo que son las previsualizaciones de acción. Vale, pues básicamente, un previs, pues lo que tú dices, ¿no? Es una previsualización en todas las películas del mundo, prácticamente, a no ser que sean un poco presupuesto y lo hagan todo el día, ¿no? En el día de rodaje, pues tú tienes con... Básicamente, ahora mismo a mí, por ejemplo, pues nosotros estamos en un equipito de gente de dos, tres, cuatro personas máximo, nos mandan el guión de la película y nosotros tenemos que desglosar esas acciones que hay en el guión, a lo mejor pone y aquí John Wick tiene una pelea. Vale, eso en el guión es una línea, pero luego tienes que crear esa pelea, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros tenemos que grabar esa escena previa en el gimnasio o en el sitio donde nos den ensayo y entonces creamos la pelea o la escena de acción, no tiene por qué ser una pelea y entonces eso luego yo me encargo de muchas veces grabarlo y editarlo o a veces en ciertos proyectos solo me toca la parte de editarlo porque hay otra persona que lo graba, aunque siempre trabajamos en conjunto, ¿no? porque como yo me encargo de añadirle todos los efectos visuales, hay muchas cosas que tienes que grabarlas específicamente de ciertas formas para añadirle luego esos efectos. Entonces, yo me encargo de eso, de hacer la edición, de ponerle los efectos de sonido, los efectos visuales y luego ese previa se lo presentamos al director, a los productores, etcétera, y si ellos dan el ok, pues ya en el día de rodaje grabamos, se graba la escena de verdad siguiendo ese storyboard en vídeo, por así decirlo. Claro, si te llega un guión con esa frase de aquí va una pelea, ¿te dan libertad total de crear esa acción? Entiendo que bajo la temática que sigue la peli y el guión, pero tú tienes la libertad de decir esto golpe van aquí, esto ha caído van aquí, ¿sí? Depende. Por ejemplo, estuve hace dos años en Igualizer 3, estuvimos en Italia grabando y por ejemplo, en esa película pues querían que fuese todo ultra gore, entonces uno de los requisitos era más sangre, más sangre, más sangre, entonces claro, tú puedes hacer una escena de acción que sí, que estés matando a gente, pero que no se vea realmente, ¿no? En esta película, por ejemplo, cuando cuando le clava el cañón de la pistola en el ojo, le mete un codo y el cañón se le mete por dentro del ojo al otro y le dispara al que está atrás desde dentro de la cabeza del otro, ¿sabes? Y eso se ve gráficamente, ¿no? eso es un requisito ¿lo has creado tú eso? Tiene que ser, o sea, yo solo no, obviamente, pero bueno, lo que es tu equipo, pero lo que es la originalidad todas las escenas de acción de esa película las hemos creado nosotros. Brutal esa peli. Gracias. En cuanto a, o sea, yo viéndola, porque además la tengo en negrita por eso, porque digo, hostia, esa peli en cuanto a acción es muy bruta. Esa peli no tiene, realmente, si tú la comparas con John Wick, por ejemplo, que tiene escenas de acción interminables, no tiene tantas escenas de acción, pero las que tiene son como hostia, ¿sabes? Super bruta. Cuidado. Entonces, por ejemplo, en esa película, pues, 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 era ese requisito o por ejemplo en, en Deadpool y Lovesno, obviamente, pues, te viene Rey en Reino el director y te dice, esta es la pelea de Deadpool y Lovesno, pues, te pueden decir, haz la cómica o, hazla super agresiva, ¿no? Entonces, tú tienes que ir jugando con esas cosas. Tú de primera siempre le presentas un previs, siempre, 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 lo van a acabar cambiando, o sea, nunca vas a presentar un previs de una. Y ya sea el resultado, o sea. Menos, muy pocas veces, por ejemplo, la pelea del coche de Deadpool y Lovesno, que pelean dentro del coche, ese previs solo cambiaron una toma. Todo lo demás, de primeras, lo que se creó, lo compraron. Entonces, eso es un chance de mil. Siempre que haces un previs te dicen, no, cambia esto, que no es malo, porque al final es eso, vas ajustando, 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 hasta que el director lo ve y diga, esto es lo que, lo que yo tenía en la mente, o mejor, ¿sabes? Así que, así. eso es súper interesante, porque además, viendo Deadpool, hay muchas, nosotros aquí le llamamos como coreos traviesas, que son coreos de, que le metes un poquito de travesura, que no tiene por qué ser muy flow, como antes estábamos peleando con flow, como cada día, un poco ese estilo. Entonces, claro, iremos además, mientras vas hablando, poniendo esas imágenes, entonces, vosotros tenéis algo que ver con la escena, por ejemplo, la pondremos también al principio de la peli, que le metes las garras, ¿quieres explicarlo tú? Claro, venga, explícate. Pues tú sabes eso, te sabes esa historia. Ah, no, no, yo solo, yo me sé la coreo. Vale, en esa pelea, sí, a lo mejor salen siete soldados, cinco soy yo, cinco soldados soy yo, o sea, soy yo el soldado. Vale. Y al que le meten las garras por el culo, también soy yo. Vale. Entonces, es que, o sea, yo de verdad que no esperaba que la gente recibiera esa secuencia tan bien y no sé por qué, pero al final, pues, me tocó hacer un montón de gags en esa pelea, era, Dani, haz esto, Dani, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y al final, pues, acabé haciendo un montón de gags, pero fue divertido porque, claro, nosotros tuvimos que ensayar el truco ese, ¿no?, de que me clava la garras por el culo, me levanta y caigo a escorpión, eso lo estuvimos practicando y, claro, yo no me había metido en la situación de que me iba a quedar a cuatro patas delante de todo el set de rodaje mientras Deadpool me estaba clavando la garras por el culo hasta que estuve allí, ¿sabes? o sea, eso fue... O sea, tú la creaste sin saber qué ibas a ser tú, ese soldado. Exactamente, O sea, como repito, no lo creo yo solo, obviamente, yo realmente, yo realmente en esa parte, porque en Deadpool éramos más de cuatro personas los que hacíamos todo el tema de tal, pero yo realmente en esa peli me encargué más de de todas las escenas editarlas, o sea, edición, efectos, alguna cosa de algunas peleas sí que, ¿sabes? sí que son ideas que surgieron en rollo cuando estábamos todos hablando, ¿no? y al final me compraron la idea y tal, pero eso, ¿qué es? para que se sepa que no quiero que quede como que el mérito es mío solo, porque al final es un equipo. yo cuando digo tú, también mal dicho, pero bueno, lo que es tu equipo, no sé si siempre sois el mismo equipo o va... a ver, realmente en cada peli cambia, pero bueno, cuando empezamos una peli pues es como equipo, familia, tal. Vale, nos hemos adelantado un poco a hablar de Marvel, que no pasa nada, nos viene bien, porque además hay una pregunta que yo tengo que es sobre anécdotas, me gusta esa reacción porque tendrás unas cuentas. Sí. Vale, antes de pasar a eso, ¿tu primer contacto con Hooliop fue Equalizer, puede ser? No. ¿No? ¿Cuál fue? Mi primer contacto fue The Marvels, que es Capitana Marvel 1. Vale, la tengo aquí anotada, pero la tengo después. Esa es la primera. Pero va antes, ¿no? Ese fue mi cambio radical, porque fue radical. Yo antes de esa llamada, por así decirlo, pues ya me había ido a Londres, en 2019, a conocer gente, tal, pero no a trabajar de Stunt, porque nadie me conocía de cero. Entonces, yo me fui allí, me fui a trabajar en un supermercado por las noches para poder entrenar por la mañana y conocer gente y luego por las tardes dormía. Entonces, fui para allá, a eso, a full, sobrevivir allí y conocer a la peña. Entonces, bueno, hice un par de contactos, pero no eran contactos que me diasen trabajo ni mucho menos. Hice un par de contactos y me volví y tal. Entonces, lo de la llamada esa fue increíble porque era post-COVID, ¿no? Época post-COVID. Yo no tenía ni un duro, ¿vale? Estaba al límite y mi chica Adriana era la que estaba trabajando en una cafetería ahí en el pueblo donde vivimos y ella era la que estaba manteniendo en ese momento la casa y todo porque yo estaba en plan, encima, era post-COVID, había cero, o sea, cero trabajo por todos lados, había restricciones de los bares y todo el rollo. Todo, fue una mierda de eso. Bueno, pues recibí como una llamada de... Mentira, recibí un mensaje de un coordinador de Londres que, bueno, le habían recomendado mi nombre, por así decirlo, porque necesitaba a un chico que fuese stunt, o sea, que fuese especialista y que conociese cómo funcionaba el mundo de stuns y... pero que también supiese hacer VFX. Entonces, claro, no hay mucha gente que sea buena stunt y sea bueno en VFX, ¿no? A ver, a lo mejor ahora sí, pero en ese momento yo no conocía a nadie, entonces me contactó y me dijo que... me dijo que... pues eso, me explicó un poco en plan está esta peli, está disponible y tal cual. Y yo sí, sí, estoy disponible de 100%. Entonces me dijo el viernes te llamo y hablamos tal. Y yo, era miércoles tal, y yo el viernes te llamo, el viernes te llamo. Yo el viernes... ¿Te dijeron el nombre de la peli? No, me dijeron la peli, el viernes te llamo, tal, no sé qué. Y yo el viernes, una hora antes de la videollamada, bien vestido, delante del ordenador, esperando, tal. Corbatita. Todo cagado, pero en plan... Y... nadie me llamó. Y yo... Y claro, yo no quería hablarle por WhatsApp y decirle, oye, que estoy aquí esperando, ¿sabes? yo pensaba, yo pensaba, este tío que trabaja en Marvel, no, lo digo, que cómo le voy a molestar, ¿no? Sí, yo ya sabía que ellos estaban trabajando en Doctor Strange 2, en ese momento estaban trabajando en esa peli, entonces yo era como... Claro, no querías tampoco... No quiero molestar. Pues... estuve esperando... el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Buah, eterno. Me llamó el siguiente viernes, pero yo todos los días me senté en la... en la silla a las 3 de la tarde, porque me iba a llamar a las 4. Todos los días. Estaba esperando y mi novia era... ¿Sabes? En plan... No te llama, tampoco te obsesiones, tal, no sé qué. El viernes siguiente a las 4, teléfono, y yo... Vivo llamada, y yo, ¿por qué estás llamando? Estabas ya preparado ese viernes. Estaba preparadísimo, sí, sí. ¿Cuánto te hubieses quedado esperando? No sé, pero tú piensas, o sea... Mira, yo tengo aquí la araña de Spiderman, ¿vale? ¿Por qué? No porque haya trabajado en Spiderman, que es uno de mis siguientes objetivos, sino porque soy un friki de siempre, de Marvel, de los superhéroes, o sea, para mí era... Me da igual que play sea, es Marvel, da igual. Entonces, me llamó, yo de nervioso, tal, videollamada, ¿qué fueron? 5 minutos, pero 5 minutos más largos de mi vida. Y nada, me explicó, me dijo que me iba a mandar un preview, sin editar, de Doctor Strange, para que yo lo editara, para ver mi... mi habilidad, aunque yo ya le había mandado videos de mis cosas, de... yo tenía un montón de videos de VFX y tal. Entonces, me dijo, es por videollamada, pasa esto, esto y esto, te mando el video y lo editas. Y yo, vale, a ver si sí, ok. Me lo mando. Y claro, yo no tenía ni tiempo de... no tenía un tiempo límite, ni... no sabía que era mucho, que era poco, pues claro, yo me puedo pegar editando un preview, menos tiempo, pero lo hago más... o sea... O sea, no te dieron un plazo de entrega. Claro, ahorro más recursos de efectos, por así decirlo, o tardo más y lo hago más detallado o tal, ¿no? Más perfeccionista. Y bueno, me envió, pues eso, una secuencia de... de Doctor Strange, el bueno contra el malo, haciendo... del previo, Haciendo rollo con las manos. La peli que estaba en ellos en ese momento. Sí. O sea, no para la que... No. La que estaba en ellos en ese momento. Me mandó eso, un par de tomas de la pelea de Doctor Strange, bueno contra el malo, y me explicó brevemente, en plan, sale un... serpiente de magia, no sé qué, y el otro las para y no sé no sé cuánto. Ya está. Y yo, vale, no sabía, o sea, no tenía tiempo de entrega, tal, pero yo, obviamente, en plan, tengo que hacerlo rápido y bien. No puedo pegarme una semana para esto. Bueno, eran las 11 de la mañana. Le dije a mi novia, o sea, voy a estar focus aquí, a muerte. Todo el día. Ayúdame, por favor, necesito agua, tirarme un malo agua, porque no me puedo despegar de la silla, tal. Pero bueno, ella siempre me apoya a muerte y la verdad que súper bien con eso. Pero bueno, me puse a editar. Y claro, yo siempre le digo a todo el mundo, que esto es una reflexión, para que la gente también se motive, yo nunca hago las cosas como por interés de algo. Yo hago las cosas porque si esa cosa me va a hacer aprender a mí, ya está. Esa cosa que yo aprenda me va a servir para lo que quiera hacer luego. Entonces, no digo, quiero aprender a hacer un Kamehameha en un FX porque quiero hacer un corto de Dragon Ball. Quiero aprenderlo porque me mola aprenderlo y cuando lo sepa hacer, podría hacer mil cosas más porque de algo que aprendo de efectos y tal, siempre se abre como un árbol nuevo de cosas. Entonces, yo llevaba un año haciendo vídeos para YouTube tutoriales de FX porque me mola enseñar y el proceso de enseñar también hace que yo aprenda. Entonces, ¿lo tienes en YouTube todo eso? Sí, ahora que lo he estado oculto porque dejé de hacerlo porque no tenía tiempo ya físicamente pero empecé a hacer tutoriales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de todo ese año tenía una práctica de hacer efectos y montón de vídeos para yo poder enseñar lo que hago que cuando este hombre me habló para que yo le pasase mi show o lo que sea tenía mil vídeos para enviar y encima había vídeos había un vídeo en específico que había hecho con mi novia en el salón de mi casa que luego le quité el fondo y la puse en un fondo 3D haciendo de la Bruja Escarlata y claro, ellos estaban haciendo Doctor Strange 2 que sale de la Bruja Escarlata y les pasé un vídeo de la Bruja Escarlata levantando una piedra gigante y tal entonces claro, eso me ayudó mucho y eso al final lo digo porque muchas veces la peña como que se espera que le llegue la oportunidad para prepararse y tú siempre tienes que estar preparado yo me he preparado todos los días sin saberlo porque lo hacía porque a mí me mola o sea, más por conocimiento tuyo por seguir avanzando entre más conocimiento tengas mejor mejor todo o sea, yo no pensaba que en ese momento que yo estaba preparado para ser Previge Marvel ni de coña lo estabas sin saberlo lo estabas sin saberlo claro porque como yo hago las cosas porque me mola y porque es para mí y me flipo y tal nunca piensas ah no, tú siempre piensas ah no, de Marvel esa gente tiene que ser los dioses de todo entonces bueno, el caso edité el vídeo eran las 11 de la mañana a las 3 de la tarde lo tenía terminado se lo envié y dije lo que sea lo que sea ¿podremos verlo? para que lo pongamos o es muy privado es que tengo que preguntar porque si quizás no puedo pero bueno lo pregunto y tal si no la escena final la cojo yo o sea, lo que es el resultado me dices cuál es y y bueno se lo envié y no tuve respuesta igual que la semana pasada nada sé respuesta y yo no puede ser lo hice mal ya empecé lo hice mal necesitabas más tiempo de edición no, lo típico y bueno al final no recuerdo cuántos días fueron pero tres, cuatro días después vi yo llamada de la nada así sin decir nada de llamada encima estaban con las mascarillas y todo porque era época de rodaje con mascarilla y tal qué putada está adentro no sé cuánto tal buen trabajo en semana y media empieza dios qué en semana y media o sea yo estaba en Gran Canaria tiene un duro y me tenía que ir a Londres y como me voy o sea imposible imposible o sea imposible y yo diciendo no puedo no podía o sea o sea no les dijiste que no podías no, no claro que no o sea es un sí rotundo bueno básicamente yo cogí primero solucionamos lo de la casa lo de dejar la casa de alquiler donde estábamos y vender todo lo que teníamos que no que no podíamos guardar en casa de mi madre o no porque tampoco le íbamos a llenar la casa de muebles y todo el rollo claro entonces intentamos eso deshacernos de todo lo importante o sea todo lo grande y tal dejamos la casa y bueno al final pues yo soy una persona muy con el tema del dinero y tal sabes soy muy respetuoso con esas cosas y la verdad es que yo aunque me esté muriendo de hambre pedir dinero me me cuesta mucho siempre digo no, no yo me la busco sí o sí pero bueno en este caso no pude era imposible me tenía que ir a Londres coger un hotel esperar a que me pagaran y tal entonces un amigo pues me dejó dinero y nada yo le dije desde que cobre te lo devuelvo de una porque encima en Londres se cobra por semana entonces tú empiezas a trabajar y a la segunda semana que estás trabajando ya te pagan entonces cada semana vas cobrando entonces ya puede estar entonces bueno yo me fui a Londres estoy adicionado me cogí un Airbnb yo no tengo carnet de coche vale importante ahora tengo carnet de moto pero en Londres pero no tenía carnet entonces todo era Uber a todos lados entonces claro necesitaba dinero para poder sobrevivir por lo menos las primeras semanas pero bueno fui para allá un Airbnb empecé a trabajar y desde que ya cobré pues le devolví el dinero a mi amigo y ya empezó todo ya ahí empezó la locura máxima sí Dios flipas me he quedado que no sabía ya ni cómo porque me estaba imaginando la situación y tengo una anécdota de la primera semana que es muy dura a ver mira rodando o de tu estancia sí, sí rodando primera semana ahí yo no sabía cómo iba nada en plan porque yo en España en un rodaje real yo no había hecho previs nunca porque no no es lo normal aún ahora ni ahora es lo normal joder cuando hablo mucho toso tranquilo bueno el caso era un previs de de Capitana Marvel ¿no? donde ellas entre ellas cuando usaban los poderes se teletransportaban ¿vale? o sea tú estás aquí yo estoy aquí tú usas tu poder y te teletransportas conmigo cada vez que usaban los poderes entonces era un previs loquísimo en plan que decía ¿cómo voy a hacer esto? rápido ¿no? entonces claro ahí como que los previs se tienen que ir haciendo como rollo a la semana y tal ¿no? más o menos bueno la primera semana básicamente empezamos a editar el previs o sea empecé a editar el previs un viernes y había que entregarlo el lunes ¿vale? y como no hubo tiempo de terminar antes del viernes de grabar pues me tocó currar el fin de semana pero bueno yo cuando estoy en un primero si estoy en un sitio para currar y encima es una oportunidad así ¿sabes? aunque lo hago siempre pero encima es una oportunidad así no digo ay yo el fin de no curro no yo digo sí sí a tope ¿qué pasó? que yo tenía o sea yo soy una persona bastante optimista pero al final el estrés del trabajo es inevitable que se te acumule ¿no? pero bueno yo soy optimista a tope y tal ¿qué pasa? que era domingo y no habíamos terminado el previs y era muy largo bueno pues mi primera semana de previs el domingo estuve editando desde las 8 de la mañana en mi casa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana sin parar vale casi 24 horas eso fue una locura fue una locura o sea para mi mente fue en plan vale si si termino esto me voy a hacer más fuerte seguro seguro no va a ser fácil o sea a lo mejor la gente dice ah pero estar tranquilito en tu casa editando tranquilo no estaba porque tenía una presión encima de Marvel ¿sabes? tenía Marvel aquí encima en plan que yo decía si no lo termino y no lo hago bien en mi primera semana ¿me pueden echar el lunes? no lo sé ¿no? porque no conocía a nadie todo el mundo era nuevo no sabía si los que me hablaban de buenas luego por detrás no eran tan buenos no sabía si el coordinador realmente era de amor es que no lo sabía entonces yo decía si tengo incertidumbre lo mejor es trabajar a tope e intentar terminarlo entonces yo estaba con mi chica allí ¿no? en el Airbnb ¿ah? ¿se fue contigo? claro porque ella estaba estudiando online que está estudiando periodismo y tal y como yo empecé a tener una vida así pues decidió coger la carrera semi presencial entonces estudiar podía estudiarte donde sea y a los exámenes ya iba a Gran Canaria y tal joder que bien entonces ese vino conmigo y menos mal porque si no llevo a tener su apoyo me explota la cabeza y me acuerdo que yo estaba eran la una de la mañana editando y yo tenía tanto estrés y tanta presión encima que estaba editando y empecé a llorar de la presión ¿sabes? y le decía a mi novia quiero terminar ya por favor no puedo más no puedo más no puedo más tal espero que no sea esto así siempre porque me muero ¿sabes? y encima era verano el Airbnb era o sea lo cogí sin mirar prácticamente el más barato y era un cuchitril ¿sabes? que por la noche se escuchaban por las paredes como así que yo decía o hay un poltergeist aquí o hay animales dentro de la casa ¿sabes? bueno que hacía 35 grados en esa puta habitación y era una locura y yo sudando editando así no podía con mi vida pero bueno terminé la verdad que ahí el coordinador ¿no? se portó en plan él se quedó todas las horas mientras yo estuve editando a través del teléfono conmigo rollo apoyándome y tal entonces por esa parte decía yo bueno por lo menos ¿sabes? no estoy solo en ese sentido y bueno al final pues terminamos el Previ y y primera semana ¿no? pasada por así decirlo y ya como que que suena triste pero es así funciona así el mundo ¿no? cuando llegué nadie sabía quién era nadie me conocía ah este no el español tal ¿de dónde salió? no como nadie me conocía había algunos que que venían como de refalleros en plan sí lo típico ¿cuál es tu background? y yo tío cuando conoces a una persona y le preguntas ¿cuál es tu background? ¿sabes? en plan ¿qué es lo que has hecho? y tal y es como eres tonto ¿sabes? pero bueno yo soy súper amable y tal y yo decía bueno con este me voy a llevar bien con este no seguro soltamos el primer Previ la peña claro se quedó flipando con los efectos y ya todo el mundo era mi amigo ya todo el mundo hasta el chulito de la otra y tal yo nunca había visto Previ así y tal yo que guapísimo tal no sé qué buen trabajo tal y ya todo el mundo ya en plan a ver si grabamos algo tal no sé qué y yo ahora sí y ahora sí pero bueno a ver fue una experiencia dura porque claro fueron casi nueve meses de rodaje todos los días nueve meses así de una y eso fue increíble es más voy a hilar otra anécdota si me dejas sí 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 de Marvel también de la misma película los previéramos tan complicados de o sea eran complicados de reproducir de grabar en la película etcétera etcétera que yo en esa película cuando terminamos el tema Previ que yo iba a ser de Stunt de soldado de no sé qué al final no hice nada de Stunt porque acabé en set editando la escena de la película real en mi portátil vale eso para mí fue en plan qué coño pasa aquí qué está pasando aquí literalmente era grababan unos planos me los daban a mí y me los iban dando yo los iba a recoger a donde estaba el chico con el el que recoge todos los planes y tal metía el disco duro me lo daba me lo daba me lo daba y yo a tiempo real porque era a tiempo real editaba toda la escena igual que o sea de la misma manera que había diseñado el director de acción los previos y todo el tema entonces yo editaba la escena y como había momentos en los que el director de acción quería un efecto el efecto en este en este momento en el segundo 10 no sé qué no sé cuánto pues yo iba editando todo a tiempo real añadiendole los efectos y luego ya directamente me pusieron en contacto con el departamento de UFX y yo les enviaba esas escenas ya editadas con los efectos puestos para que ellos estuviesen como literalmente tenían el trabajo hecho en plan tenían una plantilla donde ellos simplemente tenían luego que editar el vídeo de la misma manera que lo había editado yo y ponerle los efectos ya de verdad igual que los había hecho yo entonces eso era como la UFX Supervisor que estaba conmigo ahí en el rodaje flipando me decía Dani no he visto a nadie hacer esto que estás haciendo tú en toda mi carrera es más estás haciendo la mitad del trabajo que harían mis chicos de UFX cuando termina la película de rodarse porque cuando termina la película de rodarse mandan todo eso al departamento de edición edición lo edita según ellos las directrices que las han mandado y tal pero no tienen una plantilla directamente del equipo de acción de decir esta escena de acción se edita así punto porque la hemos diseñado así claro flipas entonces eso era en plan flipante es más la UFX Supervisor me dijo que que si quería trabajo de UFX que cuando fuese para Los Ángeles que la llamase que me daba trabajo ahí y yo le dije ese no es mi camino de momento le dije yo de momento ese no es mi camino siendo nuevo ahí arriesgado eso ya pero a ver yo sé que trabajar en un equipo de UFX joder es diferente sabes porque a lo mejor tienes un equipo de 100 personas que hacen efecto y a ti te toca borrarle el sombrero a esa señora que pasó por detrás sabes lo mío es otro mundo a mí lo que me gusta es crear cosas es diseñar cosas grabar editar sabes si yo siempre he dicho que de todos los que departamentos que hay y cada persona trabajando en un rodaje los students son los más felices si 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 porque hay gente que se mete unos quebraderos de cabeza que dices tu pobrecito es de vestuario vale pues justo una de las preguntas era no sé si por tiempo tú te está pareciendo largo o algo no no pues aquí tienes palique me gusta vale claro yo te iba a preguntar las funciones que tú has tenido en estos últimos rodajes que para tu carrera al final han sido los más importantes porque claro acabas de comentar que en The Marvels o sea no hiciste de stunt no un día de ensayois pero tú te dedicabas a los previs a meterle los efectos si en Deadpool fue diferente hiciste un montón de cosas mil cosas si si a ver ¿qué hiciste en Deadpool? en Deadpool entre igual lo mismo para todo el tema de stunt y previs y tal pero bueno ahí sí que yo ya sabía que ahí sí que iba a ser pues de soldado y tal pero no entré con ningún personaje predefinido ni nada entré a trabajar vamos a ir un poco antes vale ahí te contactan sí ahí fui o sea básicamente yo desde The Marvels he trabajado me han llamado más o menos la misma gente más o menos porque a veces había gente que si estaba y que no estaba y tal pero más o menos el mismo grupo por así decirlo de gente de Londres y tal me han llamado para currar sí una tras otra eso ya es lo que se llama enterrar en la rueda sí una tras otra entonces entonces claro tú lo que hiciste en The Marvels que dejó pues flipada a mucha gente supongo que ese fue el motivo por el que te contactan en Deadpool pero acabas haciendo más cosas claro o sea yo en The Marvels me me puse en mi lugar por así decirlo en plan el chico que venía de España que no lo conocía nadie y tal de repente buf este tío es un máquina y tal no sé cuánto Dios qué guapo lo que hace y tal y encima es buena gente no es porque vamos a ver una cosa no pero amabilidad y buen rollo es lo que yo intento siempre ¿sabes? yo no soy el típico que va de sobrado mira trabajé en Deadpool eso a mí me la suda mal hablando ¿sabes? eso a mí me da igual yo pienso que que tú tienes que ser persona antes de todo lo que hagas me da igual me da igual que sea Brad Pee o lo que sea si entras en una habitación di buenos días ¿sabes? no seas el típico de ¿quién eres tú? tu background ¿eres el coordinador? ah vale te saludo ¿eres el que limpia el váter? no te saludo no eso entonces pues eso me como que gané puntos ¿no? y bueno después de Marvel fue creo no después de Marvel me fui a Los Ángeles porque salió un proyecto en Disney Plus que en una serie que se llama chinoamericano en español American Born Chinese ¿no? se llamaba ahí y fui a Hollywood literal o sea en Los Ángeles a los estudios de Fox nos pusieron un hotel en Beverly Hills ¿sabes? yo estaba en plan hermano y encima mi novia conmigo ¿sabes? que yo me decían ¿cuál es el requisito para ir para allá? que mi novia pueda venir conmigo ya está era mi único requisito yo por lo demás me daba igual porque yo iba a currar a tope y a disfrutar de la experiencia entonces todos esos rodajes que hice con más o menos la misma gente me posicionaron porque al final si tú haces un buen trabajo ¿sabes? aunque luego la gente te digo la gente se acuerda de ti por cómo eres no porque has previsto guapo no se acuerdan de ti porque Dani es buen rollo y cuando la gente está de caída venga para arriba a tope ¿sabes? y los levanta ¿se acuerdan de eso? no se acuerdan de sí, bueno Dani es bueno editando pero si yo fuese un tremendo gilipollas ya te digo que no me llamaría 100% entonces eso entré a Deadpool todo motivado no next level ¿sabes? era como porque yo en verdad Capitán de Marvel no me ha gustado nunca el personaje lo odio no lo odio pero no me ha gustado ¿sabes? en plan decía bueno el Capitán de América se ha pegado 7 películas para ser todopoderoso o megapoderoso y hacen Capitán de Marvel 1 y de repente Goku ¿sabes? no tiene sentido o sea no y no es porque sea una piba eso a mi me da igual pero o sea lo mismo pienso del Capitán de América nuevo que no debería haber sido él debería haber sido Bucky ¿sabes? no el Falcon o sea es que no tiene poderes hermano que sí que hay un cómic que es él pero es que hay otro que es Bucky también pero bueno aquí entramos en un terreno muy turbio que a lo mejor tú no eres tan friki y tal no no sí sí yo estoy hablando de todo vale entonces bueno a mí Capitán de Marvel no me gustaba pero yo hice la película con toda mi ilusión y tal pero es que Deadpool y Lo Vesno era como hermano o sea voy a trabajar épico ya ahora sí lo ves no sabes que lo has visto desde que eres niño da igual que no te gusten los X-Men sabes quién es Lo Vesno todo el mundo lo sabe hasta mi madre lo sabe o sea Lo Vesno ah sí el de la carro 100% entonces fue fue una fue una semana de va a salir no va a salir no va a salir no empezamos en dos semanas y yo en plan mira me motivé me ultra motivé compré un traje de Deadpool en Amazon compré garras de Lo Vesno compré pistolas o sea compré cosas que no hacían falta porque al final las pone el rodaje pero yo dije voy a ir todo ready para cuando empecemos los Previs grabar los Previs con con todo eso al final no usaron el traje pero sí que no tienen unas máscaras tal las garras si las usamos en los Previs porque en Capitana Marvel a uno se le ocurrió comprar un traje de Capitana Marvel de Aliexpress una malla pero eso luego en los Previs que eso sí te los puedo pasar para que los ponga me daba otro rollo ¿sabes? decías tú vale ese es Capitana Marvel no una tía con una camisa verde ¿sabes? entonces ¿y tú por ese motivo ya fuiste ya fui motivado en plan yo le mandaba videos a mi coordinador me puse el traje de Apple y me pegué un Bafley en el hotel todo motivado en plan pues ya empezamos ¿sabes? a veces me pasaba un poco de friki pero decía mira ¿sabes qué? me da igual soy yo este soy yo estoy siendo real ¿sabes? no estoy yo qué sé no sé explicártelo pero si me sale ¿sabes? y tengo confianza obviamente no voy a ser con todo el mundo pero si me sale a hacer esas cosas de motivado mientras no sea nada que me repercuta pues al final si estás en confianza tampoco te vas a cortar claro eso también demuestra que había ahí feeling entre entre tu equipo de allí tío me parece un mazo interesante te iba a preguntar ¿cómo surge el papel del sapo de todo? a ver surge de una manera que yo lo podría o sea yo podría contarlo en plan todo épico inventarme una historia aquí de máxima ¿quieres contar las dos versiones? o sea podría inventarme una historia pero la épica máxima o sea la épica máxima sería en plan me llamo Rayan Reino porque me vio en Instagram y le han hablado de mí y me dijo Dani tienes que ser el sapo pero no es mentira la realidad es verdad que el trabajo duro 100% la dedicación la pasión y tal te va a llevar a sitios donde no te va a llevar las excusas las quejas el ay me duele aquí o el ay que frío hace eso está claro pero te digo una cosa también hay un factor suerte por así decirlo que la suerte al final yo pienso que se busca y se consigue con ese esfuerzo ¿vale? pero hay un factor suerte 100% entonces yo sinceramente tuve suerte que luego lo hice de puta madre lo digo claramente que sí porque ahora voy a contar anécdotas y vas a ver que sí pero yo pues hicieron un casting interno porque había había personajes en la película ¿no? la has visto ¿no? que eran del universo de Fox de los X-Men pero estaban como en el vacío ¿no? sí y eran variantes de esos personajes no es algunos eran los de los de toda la vida otros no entonces hicieron un casting interno en plan oye a lo mejor algunos stunts que están con nosotros aquí y otros que vinieron de fuera pues pueden hacerlo bien ¿no? el tema de actuar y tal porque como no eran eran personajes variantes y no eran no tenía que ser un actor reconocido porque no no existía todavía esa variante ¿no? pues hicieron un casting interno entonces bueno hicimos un casting general ¿vale? o sea hicimos un casting un casting de stunts ¿de cuántas personas? a lo mejor eran 50 personas trajeron o sea éramos en el equipo éramos punto 20 trajeron otras 30 personas así eran todos stunts no sé qué casting pelea por aquí pelea por allá un poco de una individual y tal y tú hacías lo que pero no decían casting para no sé quién vale no lo decía entonces bueno acabó el casting yo lo hice aunque yo lo hice pensando para que voy a hacer un casting si ya estoy en la peli pues claro yo pensaba que hará un casting para que stunts de fuera los cogieran para que trabajaran en la peli ¿me explico? yo ya estaba en la peli entonces yo dije pero yo dije mira ¿qué hago? estoy aquí sin hacer nada pues hacer casting porque porque sí porque es entrenamiento me gusta conocer a la gente también por si trabajan con nosotros y buen rollo y tal y nada hice el casting y cuando se va todo el mundo y tal veo mi foto pues tenían fotos de todos giran la pizarra y veo ocho personajes y mi foto debajo del sapo y yo ¿qué significa eso? claro yo no sabía qué era tal y empecé a preguntar no sé qué no, pues que vas a ser tú tal, no sé cuándo que vas a ser tú tal, que vas a ser sapo tal, que le gustó no sé cuándo y yo que vas a ser sapo y yo y yo me flipé en plan voy a doblar porque Ray Park ¿sabes quién es Ray Park? el que hace de Dar Maul y el que hace del sapo en X-Men 1 sí ahora tiene 50 y pico años pero yo pues como tengo la imagen de él joven pues tampoco me carburó mucho el cerebro y yo voy a ser doble del sapo tal de este tío tal que a ver que es un ídolo ese tío porque al final también era artista marcial y todo el rollo en su época no, que vas a ser tú tal yo ¿cómo que vas a ser yo? que vas a ser tú tú, tú no tú el actor y tú tú, tú y yo hermano no no me entraba en la cabeza en plan tío ¿cómo que voy a ser yo? que sí, que vas a ser tú que tal y yo pero pues dice bueno tuve una semana en plan con mi novia en plan que voy a ser un personaje de Marvel no sé qué me da igual que vale no soy Deadpool no sé lo ves no pero que voy a ser un puto personaje que no que se me va a ver la cara que tal tal cual y claro flipar era máxima tal y yo hermano dije vale me tengo que preparar esto una de las cosas que me hizo bien al preparar el personaje fue que yo no tengo vergüenza vale eso lo sabe todo el mundo que me conoce no tengo vergüenza entonces yo decía vale es una responsabilidad enorme pero qué pasa o sea qué pasa si lo hago mal pues no sabes en plan no tenía esa vergüenza de ese miedo de decir lo voy a hacer mal yo decía no no me voy a preparar a muerte entonces bueno empecé la preparación me vi todas las de X-Men en las que salía el sapo porque hay varias que sale el sapo pero diferentes gente que lo ha para analizar empecé a analizarlo empecé a ver pero lo mío mi sapo era una versión del primer sapo pero más como más demagrado más más animal que persona en la de X-Men 1 sí es un hombre sapo pero al final cogieron a Ray Park porque en ese momento era un boom era dar maul tal todo el rollo entonces era un sapo pero era más persona entonces yo pues me vi también series de animación que salía el sapo todo el sapo me lo comí con pavo me vi cómics online porque si me compraba todos los cómics me daba algo todo todo y vi que bueno que había ciertas versiones del sapo que era como un sapo asqueroso ¿sabes? con la lengua con saliva tal todo el rollo entonces yo me me ponía delante del espejo básicamente a hacer sonidos hacer sonidos hacer poses poses en plan me voy a hallar así me ponía a hacer así sí por la coña en plan sonidos sonidos de saliva ¿sabes? en plan así para ver donde llevaba el punto de pues eso de darle un toque diferente a ese personaje no que fuese me viste el del sapo saco la lengua y ya está y bueno primer día del ensayo hay una cena que venimos en un convoy así con coches y tal y yo estoy en el coche de la punta delante encima del coche del Juego de los Fantásticos como liderando el convoy y tal y claro yo iba en el borde del coche agarrado así a la barra de metal que habíamos capturado a Depul y a Wolverine y tal y en el ensayo pues yo me puse a hacer poses en el ¿no? en el coche en plan agarrado así me ponía a girar la cabeza tal como ¿sabes? como que iba a irregular como que estaba loco ¿sabes? y en plan y sacaba la lengua o hacía que me comía una mosca ¿sabes? con tics claro con tics tal no sé cuánto en el vientre miraba así o hacía jejeje y me reía así rollo raro ¿sabes? y llegamos al final y estaba el director ahí y todo el rollo ¿no? dirigiendo el ensayo y así el director ¡yes! ¡yes! y yo como ¡yes! y el tío tú eres tú eres Dani ¿no? que vas a ser del chavo y yo sí, sí soy yo tal haz eso no sé qué haz eso me gusta me encanta tal sí, sí hazlo tal y yo en plan ¿sabes? se me pone el pelo de punta porque en plan ¿qué dice hermano? me está diciendo el puto director de la peli que le está gustando ¿sabes? lo que estoy haciendo o sea le flipó el rollo raro ese que dice le flipó entonces ya empecé yo entonces ya empecé yo a interiorizarlo o sea a muerte cuando hacía click y me metía en el modo sapo yo de pie no caminaba yo siempre estaba agallado y caminaba agallado y hacía rollo ¿sabes? cambio como de guardia así pero siempre agallado nunca estaba ¿sabes? siempre la mano como rana así y tal y ¿sabes? y encima tenía una gafa así de culo botella que me hacían los ojos gigantes que no veía un carajo no se veía no se veía eran lupas eran lupas entonces bueno a eso voy a ir luego porque ahí hay cosas chungas claro luego empezó el diseño de acción de las peleas que había había peleas multitudinarias ya te digo que en la peli cortaron un montón de cosas yo tenía más momentos de pelea pero bueno al final pues tiene que salir todo el mundo y es lo que hay pero bueno yo empecé a practicar movimientos de tricking o movimientos por el suelo y tal rollo rollo sapo ¿no? rollo que por ejemplo hacía un sailor moon pero como uy como irregular ¿sabes? como con una mano aquí como abriendo la boca ¿sabes? como con la roya doblada no un plan bonito sino más más como lo hacía pum caía con las manos en el suelo y me echaba a correr así con las manos y luego metía un salto tal entonces pues me autodiseñé por así decirlo movimientos así rollo también hacía esto que no sé cómo se llama lo de tirar la pierna para allá y rodar ¿cómo? ¿cómo? lo que vas para adelante chutas para allá pero pones la mano y ruedas y se el 360 que es como acrox eso eso pues eso lo hacía y cuando caía luego me levantaba y hacía un como un hook con mano y tal ¿sabes? mezclé movimientos de triking o de tal para hacer como como algo único ¿no? del sapo y tal o a lo mejor hacía una 540 pero en vez de hacerla perfecta pues la hacía más acostado y caía y daba un barrido en el suelo ¿sabes? porque al final el sapo o sea hace artes marciales y tal pero no me parecía que un sapo chungo iba a ser patada toda limpia ¿sabes? y además que él pelea con la lengua y saltando y para aquí y para allá entonces era como más más rollo más sucio más caníbal entonces bueno esa parte o sea fue fue legendario o sea para mí todo ese proceso de crear un personaje de cero entre comillas y y hacer lo mío y que la gente que la gente le moló muchísimo yo ya iba en los ensayos y tal yo venga 3, 2, 1 preparado yo ya me ponía en posición me ponía a hacer sonido o sea yo estaba todo el rato en el mood y eso hizo que que yo me sintiera más cómodo a ojos del rodaje porque ya el rodaje lo tenía interiorizadísimo o sea en plan y la peña en plan se reía porque claro yo también lo hacía medio broma a veces lo de me hablaban y les hacía y les hablaba así y se partían el culo o sea en plan tío eres el puto sapo eres tú o sea no voy a escoger a nadie porque nadie aquí tiene esa poca vergüenza que tienes tú de hacer esas mierdas entonces pues eso así empezó todo y a ver es que ahora si me preguntas por anécdotas tengo anécdotas te voy a preguntar que es ya lo último dificultades durante el rodaje y anécdotas empezamos por dificultades pero una cosa que también molaría que comentases es la muerte del sapo y antes de eso comentar bajo spoilers entiendo que aquí ya todo el mundo la tiene que haber visto si has llegado este podcast quien no haya visto la película ya está en Disney Blue así que quien me vea en la peli que me mande que suba una historia y me etiquete eso si estás viendo este podcast y aún no has visto la peli eres un desgraciado vamos a alguna hora que comente diciendo tío mierda es una gracia vale la muerte del sapo vale eso te lo cuento luego es que para mí fue súper épico eso pero voy a ir para atrás vale porque claro yo estaba en la película pero había muchas cosas que Marvel por así decirlo no hay cosas que pasan a último segundo o no te las cuentan y luego te lo cuentan cuando ya va a pasar etcétera yo no sabía que Blade iba a estar en la película no sabía cuando yo entré lo supe ya a mitad de película y tal y yo perdón claro yo decía bueno será el nuevo Blade ese no el propio actor no Wesley Snipes la leyenda de toda la vida y nada estamos un día allí que hoy vienen los actores a tal porque claro nosotros pues si yo tengo una pelea contra Blade que ya yo lo sabía porque en los previs pues ya Blade me ha matado yo ya sabía que iba a tener una pelea con Blade pero no sabía que iba a tener que practicarla con él y claro cuando yo veo a Blade entrar por el sitio de ensayo y yo me estaba derritiendo literalmente en plan Dios mío claro Wesley Snipes ya es un señor un señor ya tiene 61 creo o algo así entonces claro tú lo recuerdas desde hace 30 años pero ya no es hace 30 años pero igualmente o sea el tío se conserva de puta madre no está no está muy cambiado no no está entero sí está menos fuerte vamos a decirlo que hace 30 años normal pero claro yo entró y era como y el tío súper humilde toda buena gente y yo en plan es un honor hacer una pelea contigo tampoco me gusta mucho cuando viene alguien famoso o no famoso como que bailarle el agua por así decirlo pero al final esto no era un le voy a decir esto para caerle bien es que le tengo que decir desde mi fondo de mi corazón que es un puto honor estar aquí con este tío ¿sabes? que un tío de Gran Canaria que que ha sido un flipado toda la vida de hacer mortales y cosas que esté aquí peleando contra Wesley Snipes o sea yo era en plan este tío es Dios entonces nada hicimos la pelea el cambio un par de cosas de la pelea porque le molaba más hacer otros movimientos lo de clavarme eso en la cabeza se lo inventó él porque al principio que ese tío si te lo puedo pasar me ahorcaba con la lengua como de lejos me tiraba y marcaba me me tiraba de la lengua y yo salía volando como una peonza salía volando así me estampaba contra una pared y caía y de ese vídeo tengo un ensayo que hicimos pues hicimos el truco de ring y tal y hacía como una piru y media y me daba así contra la esquina que me hubiese molado hacer eso claro pero al final pues no se dio porque eran demasiado entonces bueno eso fue increíble y encima digo aquí que nadie mucha gente no lo cree obviamente hay parte de la pelea que yo hice con el doble cuando me tira así y yo salgo volando hacia él eso es el doble porque es peligroso que falle el truco de cable y que yo caiga encima de Wesley Snipes y le parto una rodilla 100% y eso no hay o sea no hay actor que que él diga no lo hago yo en general a no ser que sea Tom Cruise vale todo eso lo tiene que ser doble pero el momento pelea momento que me corta la lengua que no se cuanto me clava eso en la cabeza era él sabes 100% era él entonces que te voy a decir o sea es que para mi eso ha sido eso no lo voy a poder saber nunca nunca hermano me mató Blade sabes el Aaron está todo el día diciendo que te mató Blade hermano yo recuerdo que él vio la peli antes que yo como unos 3 días antes y entraba por el gimnasio y no paraba de decir al Dani le ha pasado una cosa una cosa y me lo decía con los ojos brillando él decía tío Aaron no me hagas spoiler me cago en yo si no me hagas spoiler y él así que te lo digo cuando veas la peli vas a flipar y claro viendo la peli estaba yo que yo la vi con mi novia ella no es tan fan de Marvel ni siquiera sabe quién es Blade no ha visto ni la peli y yo estaba como agarrada haciendo ya ya es que a ver fue bastante y bueno momentos así de locura la primera vez que vi o sea en esa escena la escena final decir que todas las explosiones que se ven son reales vale o sea no hay ninguna explosión de las grandes que sean 3D vale o sea que sea en UFX estábamos en set esta película se grabó todo en set real ya luego sí bueno la cabeza de Atman ese el cuerpo de Atman y todo el set eso era todo real no era un un croma el croma era como del tercer piso para arriba que ya luego los tendían por ahí y le ponían la cabeza y tal pero la mitad de la cabeza de la boca para abajo era todo real con sus escaleras su segundo piso tal todo de metal una locura que locura entonces eso también te metía en situación decías estoy aquí todo está perfectamente no estás en una pantalla verde en plan bueno me tengo que imaginar que estoy aquí entonces anécdotas en ese momento el momento de que nosotros estamos todos los villanos y todos los héroes delante sale el ovesno del portabulto del maletero y todo el rollo o sea yo el día ese hermano estaba en plan que quería llorar sabes me estaba aguantando las lágrimas de la emoción diciendo por dentro pero que hago aquí yo como llegué aquí hermano no lo entiendo no lo entendí como he llegado aquí es que no tiene sentido estar aquí delante del puto lovesno sabes es increíble y luego claro decías no pero es que no está lovesno está lovesno está Deadpool está Electra está el puto Janet Tatum y está Blade sabes bueno y la X23 que también es española pero es que yo estaba flipando y había gente allí tío te lo digo yo flipo será porque soy un friki pero había gente allí que está acostumbrada a trabajar en peli o lo que sea que era como sabes un día más y yo como que sí bueno yo no tenía que estar en set en el momento en el que estaban grabándolos a ellos primero ya no hubo un plano que estábamos todos pero en el momento que estaban grabándolos a ellos como detrás de cámara no nos están viendo no hace falta que estemos allí yo me pasé todo el rodaje allí en el set sin molestar sabes si no tenía que estar pues estaba en un ladito tal pero yo me yo me comí toda la película detrás de cámara yo no estuve o sea hubo algún momento que sí que entre toma y toma que no había nadie en set pues sí descansábamos un poco porque eran que una de las anécdotas por ejemplo es no tengo coche tengo una moto en Londres vale yo tenía que ir en moto una hora todos los días al set imagínate el frío que hacía vale vale pues tenía que salir de mi casa a las 3 de la mañana porque tenía que estar ahí a las 4 porque tenía 3 horas y media de maquillaje todos los días porque me pintaban de amarillo me ponían prótesis no sé qué el traje la peluca no es el pelo verde tal todos los días 3 horas de maquillaje 3 horas y media de maquillaje tal y claro cuando la gente me dice los típicos que suerte tal bueno si suerte sí pero también he acabado aguantarlo porque yo te digo por mucho que sea lo ves no de pulo quien sea no todo el mundo es capaz de tener esa mente fría de decir me despierto a las 3 de la mañana y me la suda ¿sabes? ay que pronto tal no ni pronto ni pronta yo cogía la moto y hicimos una 125 vale iba así con todo el viento me nevó me granizó me llovió se me salió la cadena de la moto casi me mato en medio de la carretera y yo iba o hago esto o no voy a a trabajar ¿sabes? entonces bueno esa es una de las anécdotas la segunda anécdota después de la huelga de actores empezamos a rodar en invierno vale al aire libre hermano hacían menos 5 grados menos 5 grados para un canario para un canario para un canario con manga corta vale con la manga por aquí y una chaquetilla que era de chubasquero vale congelación suprema yo encima iba cuando hicimos la escena de los coches llegando hermano el coche era de hierro vale de metal yo agarraba el metal al minuto uno la mano congelada ¿sabes? pero es que no sé explicar con palabras el frío que pasé y yo en plan ¿sabes? y yo tenía que hacer como que no tenía frío ¿sabes? y entre toma y toma en el centro del coche me ponía a hacer flexiones a moverme a muerte me bajaba del coche y hacía barbie y tal ¿sabes? porque es que era lo único que me mantenía caliente entre comillas bueno hubo un momento en el que fui demasiado lejos no me puse las bolsitas estas calientes que te dan no a veces te dan una bolsita que tú las rompes y las mueves y tal y son calientes no me puse bolsitas en los pies y un día de rodaje que salí que no sentía el pie me quité el zapato y tenía los dedos lilas y me dijo el médico llegas a estar así dos horas más y te quedas sin dedo plan vamos ya al médico porque ¿sabes? y bueno no me pasa al final ¿sabes? no llegué a ese punto de tal pero yo lo pasé mal o sea se pasó mal yo luego estaba allí iba con una actitud de locos a tope pero se pasó duro porque es que a nadie le puedo explicar cuánto ¿cuánto frío es menos 5 grados? sin una chaqueta ¿sabes? porque tú tienes una chaqueta pues mira si tú vayas a los de vestuario con chaquetones así gordos y yo con la mano a la intemperie decía voy a sobrevivir aquí no voy a morir ¿sabes? voy a morir pero bueno luego también hubo que hacer peleas a menos 5 grados era una puta locura para moverse así yo he estado dos ratos moviéndome no podía parar porque como parás es más siguiente anécdota ¿te ha dado alguna vez una contractura en la espalda? seguro ¿sabes esas contracturas que no puedes respirar porque te mueres? vale pues me dio una contractura en la espalda de estar así agallado porque yo estaba todo el rato en pose de sapo agallado a menos 5 grados ¿no? el frío y se te quedó así me levanté me puse recto me hizo la espalda ¡jua! chao chao de que no podía moverme no podía respirar un poco y me daba un pinchazo en la espalda que decía me muero me muero aquí y era un momento que venía a lo ver y estaba al lado nuestra y yo le tenía que que gruñir tanto no sé cuánto y no podía con mi vida pues como no voy a parar un rodaje porque al sapo le duele la espalda obviamente pues me fui para adentro le pedí a mis compañeros un par de Nantium me tomé un par de pastillas en plan que a mí no me gusta tomarme pastillas pero ese era el momento de tomarme una pastilla sí o sí me puse bolsas de calor tal y tiré para adelante como un campeón pero que vamos llegué a mi casa no podía menos mal que era sábado el día siguiente el sábado fui a un fisio de urgencia me cobró 250 pavos vale en Londres porque era ¿no? lo típico y yo ¡fua! chaval pero es que lo necesito necesito ese masaje me dio un masaje con una pistola y ya ¿sabes? y yo diciendo no puede ser en black esto no va a ser nada hermano y al final me compré en una tienda en Decathlon fue una faja no sé para qué era pero era una faja que me la ponía a presión y como me mantenía la espalda recta y hacía que no se moviera tanto el músculo me quitó un poco el dolor pero estuve semana y media así fue una locura Dios y luego el handicap de las gafas hermano no eran gafas de cristal transparente eran lupas porque el efecto cuando estaba la cámara cerca mía era que los ojos los tenía to' grandes eran lupas ¿qué pasa con una lupa? que no ves yo yo hacía así y veía esto todo perfecto en plan supervisión ¿sabes? pero miraba lejos y veía doble y ultra borroso entonces yo tenía que hacer el acting de estar llegando y mirar a todo el mundo o no o interruptor con alguien y no veía un carajo y a veces estaba cuando viene la nube esta lila que nos echamos a correr para atrás yo me echaba a correr sin saber intuición me echaba a correr me cogía de cosas y iba como mirando para atrás pero como agachado por el suelo para no darme una hostia con nada y luego le decía a mis compañeros cuando corramos para atrás que alguien me me vaya tocando ¿sabes? como por aquí por aquí con el acting y tal pero para yo saber para donde ir porque es que no veía una mierda y una de estas me giré y estaba el coche este donde yo estaba que era como así de alto y me metí un cabezazo al coche durísimo nadie lo vio pero yo ¡pum! y yo sigue sigue y tal un chichón aquí o sea brutal bueno cuadraría el chichón ¿no? sí, sí al final pues y bueno en verano con las gafas una cosa que me pasó fue que en verano claro había sol a tope pues yo tenía las gafas y bueno una vez estaba haciendo el acting que ellos estaban los dos en el centro nosotros hacíamos círculo y yo miraba a los ney de puta y le sacaba la lengua miré un poco para el sol me entró un rayo de sol al ojo flipa o sea como una lupa ha sido reventado todo el día claro y ahora tengo aquí en el ojo que bueno no sé si me ve pero tengo un puntito amarillo me quemé un poco el ojo literalmente la chica que estaba ahí que era como oculista y tal me dijo Dani si tienes que hacer esto con esta gafa tienes que hacerlo con los ojos cerrados si hay sol cierro los ojos no puedes abrirlo y yo pues igualmente no veo un carajo ¿sabes? entonces esa escena por ejemplo me la pasé haciéndola ciego así ¿sabes? haciendo todo así ciego y era como tío me estoy perdiendo el momento este ¿por qué no lo estoy viendo? y entonces luego conseguí ponerme las gafas como un poco así y aquí había un huequito y entonces yo hacía así para que no me diera la luz del sol y veía por el huequito y así como que disfrutaba de la escena ¿sabes? y veía un poco el traje de Deadpool y así fue hasta que ya pues yo pedí por favor que en las escenas en las que no se me veía que hice de cerca que me pusieran unos cristales normales ¿no? o transparentes entonces me consiguieron unas gafas con lupa y otras sin lupa para que yo poder por fin ver porque era una putada no ver tío estaba allí y estaba así parecía ¿sabes el personaje este de José Mota que tiene las gafas de tu culo botella? pues lo mismo igual entonces bueno eso son un par de anécdotas y bueno la última ya ya me callo no tranqui si por tiempo no es y además claro en la pelea que hay una pelea y yo estaba peleando con Blade pero en la pelea masiva porque hay un plano que es masivo y yo hacía una pelea con Blade y tal y en la pelea pues él me lanzaba el cuchillo no sé qué y yo hacía un flip-flap esquivaba tal o hacía una patata como hay tanta gente pues no se ve bien y como cortaron cosas pues no se ve bien pero bueno el caso el suelo era de metal eran como unas placas de metal porque abajo había tierra y no íbamos a pelear en tierra porque eso se embarraba que flipas y tal entonces se les ocurrió la genial idea de poner unas placas de metal en vez de plástico a lo mejor un poco más suave estaba haciendo yo pa 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 flip-flap 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 en una de estas un extra se me pasa por se pasa por mi trayectoria de flip-flap hago flip-flap y no comas no me he caído en un flip-flap en mi vida te lo digo ni aprendiendo porque yo aprendí gimnasia deportiva entonces me enseñaron con progresiones a tope no sé cuánto y a la que lo hice ya ya tal me choco en el aire ¡pum! claro yo no esperaba chocarme me choco y hice como ¡tum! ¡pum! así caí de cabeza con esto así y las manos aquí en plan caí ¡tum! y se me ve es que se me ve en la toma que encima te digo usaron esa toma para pedir eso está en la peli eso está en la peli lo que pasa es que como hay mucha gente por el medio y tal pues no se ve bien pero en la toma que yo vi que no había efectos ni nada y tal se ve perfectamente pero claro parece como que Blade me había derribado o algo pero no yo me veo un finflá caí de cabeza ¡pum! y se me ve como como me levanto el finflá y ¿sabes? para seguir peleando y tal y claro estaba como todo claro bebé todo mareado y tal y tal y en ese momento no que era el doble está bien tal y yo sigue sigue y claro fue gracioso porque a ver lo típico viene el médico tal máximo drama y yo estoy bien ¿sabes? odio los dramas no me gusta nada que se pare el rodaje por culpa a no ser que me parta una pierna o que me esté desangrando pero era yo que estoy bien estoy bien un poco mareado obviamente acabo de caer de cabeza pero seguro que sí que sí me había dado un porrón que flipa me empezó a sangrar la cabeza un chichón el cuello en la puta mierda ¿sabes? en plan todo joder porque hice como hice como y claro no te lo esperas y tal el día siguiente pues estaba jodido pero bueno son cosas que van a pasar estás en un rodaje haciendo stunt peleando con una pelea de 100 personas a la vez ¿sabes? explosiones porque encima es esa nosotros peleábamos y ponían cargas por todo el suelo y nosotros teníamos que ir por un camino estipulado esquivando esas cargas porque como de explotar una carga desde abajo te podías reventar o sea que al final es pólvora y es fuego entonces teníamos que ir peleando y no seguíamos el camino y era boom 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 y explosiones las explosiones grandes las ponías de fondo pero eran explosiones enormes que te daban calor y todo y era como pero eso fue épico porque ¿sabes? era real estaba ahí peleando no estaba aquí en una pantalla verde todo lo van a poner por efecto y ¿sabes? te metes en situación a tope y bueno tengo más anécdotas pero esas son las más fuertes ¿tú crees que si paramos los frames exactos dando un poquito de zoom se te ve? no esa caída yo tengo el vídeo sin efecto y como está la peli te lo puedo pasar sin problema es que me molaría que te puedo pasar la foto de mi cabeza desangrada te voy a pedir todo y tú hasta donde puedas me envías pues tío muchas gracias no hombre a ti o sea me ha gustado un montón que prácticamente no te he tenido que preguntar nada tú has ido enlazando ya preguntas con preguntas ya tío o sea Sergio te lo puede decir que con el resto de invitados como que hay una conversación claro lo que ha sido como dejarnos todo el rato esto como o sea a mí como yo que sé también te conozco hace tiempo tal o sea cuando he hecho alguna entrevista con alguien que no conozco si es verdad que me corto un poco pero pero me dijiste antes habla como tú eres no sé qué pues hable vale hay una cosa a ver que 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 Steffi ha propuesto y como no se te ha comentado antes te dejo elegir si quieres o no vale pero nos ha traído un jarrón de sugar ¿un qué? un jarrón de de cristal falso upa vale lo tenemos ahí en esa caja de atrás si la cosa es un piero, pelo, tijera a ver quién se lo explota de quién explotamelo de una sin piero ni por jugar bueno quieres jugar juguemos no, no, no te lo exploto te lo exploto te explico si esto es la cara si si tú haces esto la botella no duele la mano que viene después si es como intenta hacer esto ¿sabes? vale yo primero tú primero lo que tú quieras lo que tú quieras y el que tú quieras o sea, así espera, espera cógelo como por aquí también un poquito porque el cuello puede ser tan frágil que a lo mejor se rompe antes de llegar ¿vale? chavales el sapo rompiendo una botella en la cabeza el sapo una vez más ¿por qué te tengo que pegar? ¿el motivo? sí ¿quieres un motivo? sí ¿no te voy a pegar por pegar? no como buen estud me tienes que dar un motivo ¿de qué isla eres? de Gran Canaria puede ser que los chicharrones sean mejores ¿bien? sí, sí, sí vale, vale, vale sonó chungo, ¿eh? vale ¿qué motivo me das tú? que tus tricks son feos, hermano ¡una polla! Dios vale eh, gracias ahora tienes que recoger esto porque tengo que dar clase sí